Gustavo Petro gana la presidencia de Colombia de acuerdo con resultados del preconteo. Con más del 99% de las mesas informadas, los resultados del preconteo dan como ganadores a la fórmula del pacto histórico Gustavo Petro y Francia Márquez. Es el primer gobierno de izquierda que llega al poder en el país y la primera mujer afrodescendiente en el cargo en Colombia, Agencia Informativa de México.